Yo soy un buen doctor y curo sin remedios, en vez de dar jarabe receto caramelos. Caramelos de cereza si te duele la cabeza, caramelos de limón si te duele el corazón, caramelos de maíz si te duele la nariz, caramelos de masita si te duele la pancita, caramelos de membrillo si te duelen los tobillos, caramelos de melón si te duele el pulmón. Yo soy un buen doctor y curo sin remedios, en vez de dar jarabe receto caramelos. Caramelos de ciruela si te duele la muela, caramelos de miel si te duele la piel, caramelos de lentejas si te duelen las orejas, caramelos de nuez si te duelen los pies, caramelos de uva si te duelen la uña, caramelos de sandía si te duelen las encías. Yo soy un buen doctor y curo sin remedios, en vez de dar jarabe receto caramelos. Caramelos de vainilla si te duelen las costillas, caramelos de manteca si te duelen las muñecas, caramelos de pomelo para que te cuide el pelo, caramelos de pelón si te duele el talón, caramelos de frutilla si te duelen las rodillas, caramelos de banana cuando ya no duele nada. Yo soy un buen doctor y curo sin remedio, en vez de dar jarabe receto caramelos.